Efectivamente la cuestión del peronismo-kinerismo, la cuestión de la inclusión de los nombres, la cuestión del liderazgo del crime, la cuestión de la decazabierta. Muchos de los temas están vinculados, menos heteronombres que tienen como una identidad aparte. Yo creo que en primer lugar el peronismo es hoy, el pueblo argentino, la militancia, es una memoria de grandes luchas pasadas, de grandes antecedentes, de avances en la justicia social, en la soberanía económica, en la independencia lógica y en la soberanía política, pero que no es en las clases populares hoy una presencia viva como era en la época en que yo inicié en militar, en que yo tenía 14 o 15 años, la publicación de Peronistas en San Martín, en la que iba o después, digamos, en la lucha dentro de la dictadura de la organía, etc. Ahí, digamos, yo he visto a la gente llorar a Maren cuando la muestra de general Perón. O sea, es el peronismo que tenía una relación muy vívida con lo que había sido el pasado peronista y que era beneficiario todavía de todos los grandes para hacer el peronismo y eso no es. Es una presencia importante, pero no tiene esa forma de presencia. Y es políticamente una cosa, un indefinible que permite, digamos, ampararse con sus banderas, a un picheto y a 20 y pico de senadores que contaran toda la ley del maquinismo ahora, siendo peronistas y hasta podrían llegar a cantar la marcha peronista, de haberlo votado, y a una minoría proponerse. Entonces, me parece que la identidad del kirchnerismo que se conformó a partir de ese origen peronista y la identidad que nosotros mismos fuimos construyendo como kirchneristas, como carta abierta, que no empezamos siendo kirchneristas y sí algunos siendo peronistas, no empezamos siendo kirchneristas y sí algunos siendo, reconociéndose como la izquierda, en sus diversas variantes, etc. Se consolidó con el tiempo, se consolidó con la política y hoy la pertenencia al kirchnerismo, o sea, el kirchnerismo no habilita a votar lo mismo que habilita a tenerse como peronista. Siendo peronista se puede votar, porque también hay una memoria cercana. Fue peronista el gobierno de Carlos Mena. Cuando nosotros hablamos de los noventa, como en el precedente, hablamos de la dictadura de los noventa, estamos hablando de un gobierno peronista que ocupó ocho años de la vida del país, hizo pelota, gran parte de la soberanía nacional desgrada, y hasta algunos retazos que en la misma dictadura militar se había atrevido a tocar. Entonces, a mí me parece que la definición kirchnerista y como contenido de múltiples orígenes, y en primer lugar del origen peronista, que es el origen de la misma líder, de la misma persona que está al frente de este movimiento que es Cristina Fernández, me parece que eso no debe ofender a nadie. Hoy está planteada, digamos, en realidad la diferencia de la discusión, fue respecto de si el tema de la unidad del peronismo es el problema central para la reconstitución del movimiento popular. Para mí exactamente lo contrario. La unidad del peronismo es el entierro del movimiento popular. La unidad del peronismo significa quedar prisioneros de lo que es la derecha del peronismo, esos tipos que le han votado la ley del año 2016 a Macri, incluyendo la de los buitres, pero no solamente, y que le van a habilitar ahora la votación y le van a votar estas tres reformas, que son las primeras de una serie de reformas que nos va a devolver a una etapa pre-primerista y no sé si incluso pre-mismita o a territorios muy anteriores, de justicia, de soberanía, de independencia. Entonces yo creo que, en primer lugar, no me voy a poner a cuantificar sobre la unidad del peronismo y propongo que carta abierta no lo haga, porque yo ya no soy peronista, fui peronista, no soy peronista, y la unidad del peronismo es una cosa, digamos, ahora puedo tener opinión, pero no es lo mío. Si yo pienso que el movimiento popular tiene que unirse y que esa unidad se tiene que dar en torno a una lanza. Y esa lanza, la lanza del caudillo, de la que hablaba Paz, cuando no, acaba de explicarse por qué no podía él, hacía pelota en la fontonera y nunca la desolvía, y siempre se regrupaba, y se regrupaba, y se regrupaba en torno a la lanza del caudillo. Bueno, hoy esa lanza es la de, en términos modernos, contemporáneos, es la de Cristina Fernández de Kirchner, que va a inaugurar una nueva etapa de lucha, yo pienso que la lucha contra un compañero que dijo que nosotros no tenemos que retirar el Congreso, no, el Congreso es un lugar muy importante, donde se deciden cosas de este país, y un Congreso en el que esté, por un lado Cristina Fernández, y por otro, Agustín Rossi, va a ser un Congreso diferente, la pelea, aunque ellos puedan ganar en las votaciones, lo que va a quedar en relieve en esas discusiones, lo que se va a poner en los eventos, va a ser muy importante. Hoy Rossi da un reportaje en la Nación, y en ese reportaje dice lo que yo podría decir, pero lo digo si están duros, dice, qué paradoja que lo que quieren la unidad del terrorismo, la quieren sin que tienen adentro, es decir, la unidad sin la persona que tiene la mayor adhesión, que uno puede decir que no sea completa, puede decir, se puede asumir la teoría del techo en este momento, para que la gente se convenza y entienda mejor lo que fue el primerismo, y esa es parte de nuestra tarea, pero qué paradoja que debería ser una unidad, simplemente dejar afuera a la persona que tiene la mayor adhesión, la mayor significación, y la que ya ha tenido durante ocho años, esas políticas transformadoras que han cambiado a este país para mejor. Con respecto a los nombres, yo claramente creo que nosotros hemos cometido una injusticia, que no hemos defendido bien, y creo que llegó la hora de poner en un documento de carta abierta, que Debido y Vudú, por haber sido encarcelados sin la mínima garantía, en un caso sin siquiera estar citado en taratoria, sin nada, violando absolutamente el Estado de Derecho, Guillermo Moreno y De Lía, por haber sido juzgados como parte de una persecución por el guilenismo, con castigos absurdos que en un caso suponen la pérdida de sus derechos políticos, en el caso de Guillermo Moreno y en el caso de De Lía. Y por otro lado, en el caso de la justicia, la propuladora Gil Carbó, que ha sido apretada, apretada por sus hijos, de más de manera, por el ministro, por el presidente, escarneada, escarnecida, para obligarla a renunciar. Freire, un camarita que, cuyo, todos sabemos, lo dice de ellos, cuál es su pecado, su pecado fue haber, con el lado, por un papel prensa, hemos dicho que por un papel prensa, esta era, este, había un poquito de interés en unidad. Rosanqui, Andias, ahora, de los mechas, a las pecas, y últimamente, finalmente, Zaffaroni, le tiene que padecer una carta del impresentable ministro de, 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 de los seres humanos, del secretario de los seres humanos, dirigida a la Corte Internacional. Todos esos chicos, todos esos compañeros, han sido, perseguidos, por derechos, o, o por ser jueces independientes, o por haber participado del gobierno, del gobierno que interesa. De la misma manera que, la compañera, Milagro Salas. En el caso de Milagro Salas, especialmente, es una sanción, para amedrentar, la lucha, para amedrentar, a los luchadores sociales, pero también ella tiene, tiene, o sea, porque hay quien dice, bueno, podemos hacerlo con lo que se han quedado las garantías. En el caso de ellos han quedado, pero hay jueces que la han condenado, hay condenas de vírgula, etcétera, si han cumplido los casos formales, en el caso de Daría, también se han cumplido, y se han pagado las condenadas con cosas donde no hay, ni siquiera acusadores. Entonces, yo pienso que cada vez lo tiene que decir, y lo tiene que decir claramente, y sin pedir perdón a nadie, sin abrir ningún paraguas, sin decir, pero eso no supone, que no mueve, todo eso está, está sobreentendido. Lo que nosotros decimos es que la justicia tiene que ser independiente, tiene que ser justicia, y que no hay derecho a que nadie sea que han decidido públicamente, hasta que no tenga condena fundada en el derecho. Por último, y en relación con lo del pilarismo también, ya que se amó a la fundación de una nueva Secretaría de los Argentinos. Eso, uno lo puede tomar como una cosa folclórica, lo puede tomar como el sentido que yo lo tomo. Uno no ve a Secretaría de los Argentinos, es decir, hay sectores de esta Secretaría que son irrecuperables. La Secretaría de los Argentinos fue una otra Secretaría, fue una Secretaría que se partió, porque ustedes tienen que ir, poner en Google, poner los discursos a don Garo y ver los don Garo, decía de los triunviros de hoy, de los negociadores de la legislación laboral hoy, no se lo voy a decir yo, veanlo ustedes. Bueno, eso es lo que dijo Chasqui. Y esta movilización del otro día, que tuvo como siempre un enorme componente de gregos que se referencia al terrorismo, etcétera, también hay que decirlo, todos sus dirigentes principales no son terroristas, uno es Palazzo y el otro ya. Bueno, nada más. Gracias. Gracias.